Más de cien Buscándote sin saber dónde voy Y del timón, aferrándome con fuerza Adivinando qué piensas Muriendo de sed De verte otra vez Dos mil cigarros Y de cervezas en la cabeza Alucinando El auto se eleva por la maldeza Y de nuevo el sudor Enfriándome las venas Empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino Me lo llevaré Carreteras mojadas Mieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser Todo el que pueda ver Seguiré manejando El auto hasta la mañana Y es madrugada Casi las cuatro de la mañana Cayendo solas Las almas que en vida eran desdichadas Perdóname Pues sin querer Es que no entiendo Si hay tanto tiempo Sé que puedes volver Carreteras mojadas